Así ha despertado París este domingo. Coches quemados, comercios saqueados, escaparates rotos y barricadas en las calles. Los enfrentamientos en la cuarta manifestación de los chalecos amarillos se saldaron con cerca de 2.000 personas arrestadas y todos estos desperfectos en la capital francesa. Fuera de la ciudad algunas manifestaciones degeneraron en violencia. Como por ejemplo en Toulouse, en Sanetien o en Lourdeos. En esta última un hombre resultó herido de gravedad al recoger con la mano una granada lacrimógena. No obstante los disturbios en esta ocasión fueron de menor gravedad que los del pasado sábado. Gracias en buena medida al impresionante dispositivo de seguridad. En su cuenta de la red social Twitter, Macron anoche agradeció a las fuerzas del orden su valor y la excepcional profesionalidad que mostraron. Entre los incidentes se ha registrado la quema de dos coches privados de la diputada del partido de Macron, Jacqueline Dubois.